Uno de los autores del roba al tren correo Glasgow Londres en 1963, Gordon Gaudi, ha revelado la identidad del último personaje desconocido de esta historia del asalto más famoso de la historia del Reino Unido. Fue Patrick Kenna, empleado de correos del Reino Unido, quien proporcionó información vital sobre un tren que transportaba dinero de Escocia a Londres para ser destruido. Según Gaudi, Kenna obtuvo datos exactos sobre cómo operaba el tren y cuándo transportaba más dinero en efectivo entre otros datos, informó de Daily Mail. Finalmente, un grupo de 15 hombres, encabezado por Bruce Reynolds, logró robar 2,6 millones de libras, equivalente a 48 millones de libras hoy, 78 millones de dólares, todo en billetes viejos de 1 y 5 libras. Gaudi, de 85 años, que cumplió 12 años de una condena total de 30 años, ha decidido hablar sobre el robo en un nuevo libro después de mantener silencio durante más de medio siglo. Ahora vive en España. Kenna ya murió. Su viuda y hijos aseguran que nunca le vieron gastando dinero nunca tuvo siquiera un coche y que continuó su trabajo en la oficina de correos en la que trabajaba hasta su retiro. Su familia cree que Kenna pudo haber donado el dinero a la iglesia católica.